A ver, ¿qué me podéis decir sobre las ballenas? En que las ballenas van al fondo del mar. También emiten un sonido raro que sirve para comunicarse. Y pueden hacer un millón de kilómetros de distancia. Las ballenas, si los barcos se cruzan en sus caminos, se pierden en las playas. ¿Cómo tiran el agua? ¿Por dónde? Por el chorrito. ¿Y cómo se llama ese agujero que tienen? El espiráculo, ¿verdad? A ver, ¿lo puedes decir otra vez? Muy bien. ¿Y qué más sabéis? ¿Qué más sabéis sobre ellas? ¿En qué nos ayudan a nosotros? Sí. Cantan bonito. ¿Y cómo cantan? ¿Podríais imitar el sonido? ¿Cómo cantan? ¿Y en qué nos ayudan a nosotros? A cuidar el mar. Me he quedado con el plan. ¿Y qué hacen? Para cuidar el mar. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Canta. ¿Qué es el amor? Es el amor no para el mar. Y de ahí salen las sagas que se mueven. Para el sushi. ¿Os gustan las ballenas? ¡Gracias, неosí! ¡Gracias! Gracias por ver el video.